Arrancamos desde este momento su programa deportivo con los mejores deportistas de nuestro país por Ecolabertv Internacional. Arrancamos desde este momento y tenemos un gusto estar una vez más con todos ustedes. El programa Sentimiento Ecuatoriano llegando al corazón de toda la gente ecuatoriana que está fuera de nuestro país. Bueno, tu nombre, Pauvar. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa Sentimiento Ecuatoriano. Mi nombre es Leticia Landazuri y en esta ocasión he estado representando a la Liga La Vota. Bueno, ¿cómo te sientes al ser nominada ya? Estar entre las tres primeras es un orgullo representar a tu liga, ¿no es cierto? Muy orgullosa y muy satisfactoriamente. El resultado no me lo esperaba, estoy nerviosa todavía. Un gran saludo para todos los que comparten el programa Sentimiento Deportivo. Y pues, como lo dije, la lucha no es contra otros, sino contra uno mismo. La constancia y la perseverancia van de la mano. ¡Felicitaciones a todas las señoritas madridas por haberse vencido en el día! ¡Julie! A uno de los deportistas que nos van a cantar en esta mañana con su esfuerzo y dedicación. Bueno, bienvenida al programa Sentimiento Ecuatoriano. Tu nombre, por favor. Gracias. Mi nombre es Julia Baldión. Bueno, ¿cómo te sientes en este momento, pues, al ser el ganador de tantas reinas de reinas, no? Pues, realmente muy feliz, muy contenta por todo el apoyo, por los aplausos de la gente, por el cariño de la gente. Realmente muy, muy feliz. Ser madrina de todos los equipos y, aparte de eso, de las candidatas también, igual, llevarte el trono, creo que es algo fuera de serie para muchas personas, ¿no? Y, bueno, cuéntame un poquito, ¿a qué te dedicas tú? Yo estudio. Por el momento estudio y trabajo en las noches, pero estudio ahorita para terminar mi colegio. Este año me graduo. ¿De qué te gradúas? Unificado, del unificado, bachillerato unificado. ¿Tontos planes? Social. Me encanta mi comunicación social. Miren, amigos, del programa Sentimiento Ecuatoriano, pues, hoy por hoy, antes por Austral Televisión, para Cañar y Azuay, hoy estamos en las redes sociales, como es Ecolabertv Internacional y el programa Sentimiento Ecuatoriano. Para mí sería un gusto y un placer darte a conocer por medio de nuestro programa, como es Sentimiento Ecuatoriano. Así es que, ¿qué te parece? Te hago la cordial invitación para que tú también seas parte de los micrófonos del Sentimiento Ecuatoriano. Me encantaría, la verdad. Es lo que me gusta, me encantaría. Pues, el mensaje que yo les puedo dar es que luchen, que luchen, que siempre por lo que quieren, que todos los problemas y todas las barreras pongan en manos de Dios. Que es como, a mí la vida me ha enseñado que todo yo lo pongo en manos de Dios. Y Dios es muy bueno. Bueno, les hago la cordial invitación a todos ustedes, no dejen de ver Sentimiento Ecuatoriano porque vamos a tener un rostro nuevo. Muchísimas gracias y una linda tarde.